Es viernes y el cuerpo lo sabe Todo el mundo a perrear Damas y caballeros, tu DJ favorito Se acabó el reggaetón y comienza la guaracha Perdona, coge otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra vez ser yo Tanto que te debes de cambiar Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' noato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso está Con una igualita que tú Esto es para que te motivas Mastiche, draghe, draghe, mastiche Esto es para que te motivas Mastiche, draghe, draghe, mastiche Esto es para que te motivas Mastiche, draghe, draghe, mastiche Estar contigo ya no regreso a mí que me llores ni me supliques No entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón, que te salgo Tú no eres mía todavía Pero te veo pendiente a mí solo a mí Él no te merecía No sabía ni mentir, no Te amarro si te veo Suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida ya toca donde te la puedo curar Te amarro si te veo Suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Encima de ti me mando Como en una moto Lo hacemos en el balcón Aunque nos tiren poco Si el león lo noto Se te ve en el rostro Me quiere a mí No quiere estar con otro Y ahora Siguen pasando las horas De ninguno se enamora Porque le rompieron el cora Y ya no llora Le tiran pero ella ignora Quiere a mis putas No le gusta panora Y si te beso por el cuello Se te paran los pelos Si ese cuerpo es un hotel Baby yo me opero Como ya y con mi acalifa Baby yo me cuevo Yo te quiero a ti No quiero un culo nuevo Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar Le dirá de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar Le dirá de aquel cabrón yo te la puedo curar Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Muévelo Muévelo Sacúdelo Muévelo Sacúdelo Muévelo 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 Muévelo, secúdelo No te bajis, 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 no te baj Súbate Me comen la vecina, vecino malo mío, yeah, yeah Súbate, 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 súbate Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita no perdí el hielo Sabe a dónde pone su mano yo con mi punto debe, por eso lo gadeo, desde hace tiempo te les veo, yo Yo siempre la llevo al cielo Yo siempre la llevo al cielo Yo siempre la llevo al cielo Convigo que me quita a cada lado Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solitario peligro Sabes donde pone su mano Yo también pongo de ventura Solo la veo En ese tiempo Yo siempre la llevo al cielo Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay la incendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Se agarra disco a bailar Una viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea Uh, uh, uh Uh, uh, uh Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Te lleno mi hue puta, ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti I found it by me No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Llego al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Berriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos A los mandos Javi Calero Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo La febrera la noche sin ti duele La febrera la noche sin ti duele La febrera la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Hace rato que no sé más de mí Te vas con alguien pero ya estoy free Venta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de mí Te vas con alguien pero ya estoy free Venta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo A mí nos perdemos, nos partamos y nos prendemos Pa' la cerca el duelo y cuando nos emborrachemos Madre reggae, nos ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer A mí nos perdemos, nos partamos y nos prendemos Palacita y nos bebemos y cuando nos emborrachemos Madre reggae, nos ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer Nos podemos comer Hace rato que no sé nada de mí Laba con alguien pero ya estoy free Me está pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú dime dónde está Y hace rato que no sé nada de mí Laba con alguien pero ya estoy free Me está pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tan si nadie quiere ¡Vamos! Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita, él me llama siempre que besa a mí necesita Quiere que lo escute con más pata en la mitad Me lo mueva rápido, mi papi se visita Y cuando estoy arriba, quiere que me oje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita, y que le al DJ volumen que lo repita Cuando me vayas de ver yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a sentir, tú eres mi lojito, yo tu lojita Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bella Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton, con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía mal Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol Viene otro Billy, baby, que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo, esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo, yo soy tu fa Diles, que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles, que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Pa' hacerte venir En este baile no hay salida Que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida Que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con, 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 con movimiento Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Pregate y zumba con movimiento Es mi cuerpo aunque me tiene loco ¡Uh! 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 En este baile no hay salida Que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida Que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo con más movimientos Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo con más movimientos Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo con más movimientos Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo con más movimientos En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con más movimientos En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con más movimientos Instagram, arroba Javi Kaleido Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay bola, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda Me la voy a llevar a toda Me la voy a llevar a toda Dale palisteria y la derecha, palisteria y la derecha, palisteria y remenea Dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea Dale palisteria y la derecha, palisteria y la derecha, palisteria y remenea Dale palisteria y para afuera, para dentro y remenea Ella Sarebana Ella Sarebana Ella Sarebana Ella Sarebana Ella Sarebana Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, solo quiero buscarte Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Yo no sé qué hacer, solo quiero buscarte No sé qué hacer, solo quiero buscarte No mistakes, cause when I'm with you All the darkness starts to fade Yeah, we'll be just fine Yeah, we'll be just fine I don't need no love, all I need is the DJ I don't need no love, all I need is the DJ I don't need no love, all I need is the DJ I don't need no love, all I need is the DJ I don't need no love, all I need is the DJ I don't need no love, all I need is the DJ I don't need no love, all I need is the DJ Manos arriba, manos arriba Yo no sé siquiera 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 Oh, I think I'm gonna stop breaking my heart I don't wanna hold the other one Fade for the things I never do I don't wanna go, I don't wanna go to my land ¡Que comienza la fiesta! 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 ¡Gracias! Yo no hablo colombiano.